Soy Astrid Carrotala, directora de Recursos Humanos del Grupo ALCIS. Antes era el Grupo COVES, ahora es ALCIS. Somos un grupo de empresas muy grande, de Alicante y Elche, es una empresa familiar. Tocamos muchos sectores, la verdad es que ahora mismo tenemos alrededor de 700 trabajadores y casi todo es sector servicios, pero muy variado, desde aparcamientos, butano, bingos, discotecas, gimnasios... Entonces es bastante complejo porque además con todas tienes convenios colectivos diferentes, delegados sindicales diferentes, tienes que estar todo el día con negociación, conociendo muy bien las empresas y la gente que trabaja dentro porque no tienen nada que ver unos con otros, o sea que es bastante complicado. Pues mira, yo te diría que es fundamental que te guste trabajar con gente, interactuar con ellos, conocerlos, porque si no conoces a tu personal no sirve de nada, esto no son matemáticas, cada día te llama a la puerta un trabajador con un problema tanto personal como laboral y tú tienes que solucionarlo, con lo cual te tiene que gustar estar con personas, empatizar con ellos, conocerlos, me parece fundamental. Yo, lógicamente no entras de director del curso humano nada más a acabar la carrera, con lo cual todos hemos empezado en administración y hemos ido subiendo, pero es verdad que la actitud hace muchísimo. Se nota cuando tenemos gente en prácticas que viene a trabajar y quiere dedicarse a esto, se nota mucho la gente que no sirve, que no le gusta, que cree que puede desarrollarlo porque es un trabajo de oficina, pero no tiene nada que ver, entonces la actitud, las ganas que tú tengas, la disponibilidad total, quiero decir que tienes que aprender de todo dentro de la empresa, no solo hacer nóminas y estar dentro de un departamento, cuando estás en Recursos Humanos tienes que conocer todo el negocio en sí. Bueno, nosotros es que tenemos mil reuniones y es verdad que yo todos los días a primera hora lo primero que hago es organizarme, revisar todos los correos, tenerlo todo el día y a partir de ahí tengo todas las semanas reuniones con alguno de los negocios del grupo, porque claro es que son muchos, con los distintos directivos, con el personal, los mandos intermedios, incluso bajo a sala, conozco a la gente con su nombre y apellidos, quiero decir, a mí me gusta bajar, ver cómo trabajan, igual me siento y los observo. Los contactos son fundamentales, es verdad que yo no he estado 25 años en una empresa como otros compañeros que están contando su actividad, yo he estado cambiando de empresa y es fundamental los contactos, acudir a charlas, a eventos y siempre que puedan interactuar con las personas que estén allí, mostrarse interesados, bueno, si realmente les gusta el tema. Las prácticas te hacen mucho, empiezas a conocer gente, entras en el mundo laboral, aunque sea como administrativo o aunque sea en otros niveles y a partir de ahí depende de tu actitud, de tus ganas de trabajar, que tú te vayas abriendo un camino. Gracias por ver el video.